Con motivo a los festejos por el 60 aniversario del voto de la mujer, el Partido Acción Nacional anunció las diversas actividades con temas referentes a este sector, las cuales se llevarán a cabo a partir del 14 de octubre, entre ellas la presentación de documentales, conferencias y una carrera atlética. El dirigente panista Juan Iván Mendoza Reyes señaló que su partido ha sido un gran impulsor del reconocimiento femenino y de su incursión en la política, motivo por el cual pretende reconocer acciones a través de actividades que fomenten su participación en espacios políticos. Fundamental hacerles este reconocimiento a la lucha de las mujeres, es importante que los institutos políticos como el PAN, que las instituciones públicas, pues obviamente generen condiciones de igualdad, hagan este reconocimiento y cada vez más mujeres se incorporen a la vida política, en los cargos de representación. Finalmente, Amanda Eugenia Vendaño Castellano Sachari, regidora de Cultura, Deporte y Fomento Educativo, hizo una invitación para que las mujeres se incluyan en proyectos que generen acciones de igualdad que sirvan para reforzar los derechos entre las mismas. Las mujeres depende de que Oaxaca cambie un poco, porque ellas son las que enseñan a los hijos, las que les damos valores a los hijos, entonces necesitamos que los jóvenes, los niños tengan mayores valores y los valores del partido accional deben de propagarse entre todas las mujeres y sobre todo entre los jóvenes y los niños. Con imágenes de Armando Guzmán para MBM Televisión, Angélica Colina.